Buenos días, vamos a tratar con esta formación de poder explicarles cómo acceder a los contenidos que su colegio ha contratado para ustedes. En principio, es un contenido que pueden acceder desde sus propios ordenadores sin necesidad de tener que desplazarse a sus respectivos colegios. Entonces, para acceder la primera vez, lo que tienen que hacer es, a través del entorno privado de la página web de su colegio, con su acreditación habitual, acceder a esa área privada y a partir de ahí accederán a los contenidos de la base de datos. También ofrecemos la posibilidad de que una vez que estén ustedes logados dentro de la sesión a través de la página del colegio, tengan la opción de crearse un usuario y una contraseña de manera que, a partir de ese momento, si lo desean, no sería necesario acceder a través de la página web del colegio. Eso por un lado. Por otro lado, si tenemos creado usuario y contraseña, nos va a permitir que la herramienta, en cierta manera, trabaje para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a poder crear alertas sobre los intereses que nosotros tengamos en un momento determinado, de manera que el sistema nos avise por correo electrónico, cada vez que hay alguna modificación sobre esa alerta que hemos generado, el propio sistema nos avisará. Podremos seguir documentos que nos interesen, con la misma finalidad de que si hay alguna modificación nos pueda avisar el sistema. Podremos guardar documentos en carpetas, en esta zona de aquí. Aquí veríamos esos documentos que hemos guardado dentro de estas carpetas. Y también, sobre todo e importante, podríamos recibir un boletín de noticias con carácter semanal. De manera que nos mantendría perfectamente informados de todas las novedades, de toda la actualidad jurídica que se fuera produciendo durante esa semana. Vale. Eso, digamos, como dos maneras de poder entrar. A la hora de trabajar con la base de datos, da igual que entremos de una manera o entremos de la otra. Podremos consultar igual, las búsquedas serán igual, si queremos descargar un documento se descargará igual, si queremos imprimir un documento se imprimirá igual, etcétera, etcétera. Vale. Dicho esto, vamos a pasar a la parte de cómo buscar qué es lo que quiere decir cada parte de lo que es la base de datos. Bueno. En primer lugar, tenemos una parte aquí central, que no es ni más ni menos que un muro de actualidad, al cual se va incorporando documentos de carácter, en este caso, laboral. Esto sería una entrada en práctico, esto sería una entrada a un blog, etcétera, etcétera. Aquí lo tendríamos. Si hay algún documento de nuestro interés, simplemente pinchando encima de él. Por ejemplo, podemos entrar en esta entrada del BOI, pinchamos sobre esto y aquí tenemos el documento. Como les decía antes, si lo quisiera seguir, si estuviéramos logados dentro del sistema, con nuestro usuario y nuestra contraseña creada, podríamos seguir este documento. Vale. Perfecto. Vamos otra vez al principio. Bueno, para buscar, tenemos varias maneras. Tenemos aquí una parte a la izquierda donde tenemos una serie de opciones de búsqueda y tenemos aquí la más inmediata, que es el cajón de aquí arriba, donde podremos ir escribiendo los términos, los conceptos que nos interese en buscar en un momento determinado. Vale. Vale. Por ejemplo, podemos hacer una búsqueda relacionada con IVA, IVA intracomunitario. Si se dan cuenta, el buscador se va adaptando a los términos que yo voy introduciendo en él. De manera que si hay alguna de esas búsquedas que me sugiere el buscador o algún documento de los que me sugiere el buscador que me interese, no tendría más que pinchar sobre él. Por ejemplo, en vez de seguir escribiendo, pincho sobre esta búsqueda que él me sugiere y va a intracomunitario. Bien. Y una vez cargados los resultados, nos los devuelve aquí en la parte central. Como no le he dicho qué tipo de documento quiero, él me dice que tiene 1.490 coincidencias con esta búsqueda planteada, repartidas entre legislación y normativa 153, jurisprudencia 669, doctrina administrativa, que son consultas a la administración, 442, libros y revistas, que esto sería el módulo de doctrina, libros y revistas a texto completo, hay un acceso a un convenio colectivo, los boletines oficiales de España, de todas las comunidades y demás, y 10 entradas a prácticos. Si lo que queremos es ver lo que nos dice un autor sobre este tema dentro de un práctico, pincharemos aquí, y nos dará todos los documentos, estos 10 documentos relacionados con la búsqueda IVA intracomunitario. Bien, aquí tenemos los 10. De acuerdo. Si lo que nos interesa es este mismo, este primero, perlas generales de localización de operaciones intracomunitarios y transportes, simplemente pinchamos por aquí. Visto uno, visto todos. Esto es dentro del práctico, que es, digamos, como una especie, para que nos entrenamos, como un memento donde el autor desarrolla la materia, nos la desmenuce y nos da ese aporte de autor, poniendo a veces ejemplos, casos prácticos, etcétera. Entonces, no tenemos más que ir moviéndonos por el documento. Aquí tenemos un índice. Todo lo que está en azul es linkable. Es decir, si queremos ir a algún apartado de estos, no tendríamos más que pinchar sobre él y nos irá, nos llevará. Y aquí nos va argumentando. Modalidades de lecho incógnito en el IVA. Lo que decíamos hace un momento. Todo lo que está en azul es linkable. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Bueno, y aquí ya vemos un primer ejemplo, un ejemplo concreto de cómo aplicar. Seguimos bajando, sigue argumentando, en base a la ley, en base a sentencias, en base a un escrito. Nos incorpora otro ejemplo. Sigue incorporando ejemplos y ya una vez que llegamos al final, nos da la opción de ampliar a través a través de estos enlaces, con temas cercanos al que estamos estudiando en este momento y podríamos ir perfecto. No tenemos que pinchar sobre eso. Nos sigue aportando una serie de recursos adicionales, nos da acceso a doctrina, comentarios dentro de libros y revistas, comentarios sobre este tema. Y nos aporta una serie de legislación básica, legislación citada dentro del documento y sentencias citadas dentro del documento. Visto un ejemplo sobre cómo funcionan los prácticos, visto todos. Vamos a volver para atrás. Si queremos ver la siguiente entrada práctica, os pincharemos sobre él y lo mismo que antes. Vamos desplegando, nos va a hacer una serie de ejemplos, etcétera, etcétera. Pueden volver para atrás. Imaginemos que en vez de ver el contenido de los prácticos, lo que queremos ver es una sentencia concreta. Bueno, en principio yo no he filtrado, simplemente he puesto un tema, nos ha devuelto los resultados y ni siquiera le he dicho que me buscara sentencia, simplemente me da todo lo que tiene de este tema. ¿De acuerdo? Una vez dentro, si lo que quiero es una sentencia, pincha en jurisprudencia y puedo ver las 669 que me salían en este índice. Como son muchas, si yo me voy moviendo por este entorno, en esta parte de aquí, puedo ir parametrizando y eligiendo todo lo que sea de mi interés en un momento dado. Si lo que quiero es filtrar por tribunal, por un TSJ, pincharé aquí en tribunal, iré a tribunal superior de justicia y aquí tenemos dos opciones. O añadir todos los TSJs o añadir uno concreto. Si lo que quiero es añadir uno concreto, pincharé en este icónico de la derecha. Si lo que quiero es coger dame todo de los TSJs, me dará las 268. Si pincho en todo, ¿vale? Luego podré seguir filtrando. En principio voy a elegir todo. ¿Vale? Puedo elegir más tribunales y una vez que tenga todos seleccionados, lo aplico. Vale. De las 600 y pico sentencias que salían, nos hemos quedado, como veíamos antes, en 268. Siguen siendo muchas. Yo puedo seguir filtrando. Si lo que quiero es por categoría, lo que quiero es fiscal, pues cogeré solo las fiscales y las demás y me las quitará. ¿Vale? Me quedo en 163. Siguen siendo muchas, obviamente, y van muy enfocados al tema fiscal desde el principio. Puedo incorporar alguna voz más, puedo incorporar algún texto más o incluso normativa citada. O, si lo que quiero es ver sentencias cercanas en el tiempo, pues puedo ir con este índice de aquí, moverme y elegir el rango de fechas que a mí más me interese. Podemos coger desde diciembre de 2018 hasta la fecha. Por hacer un ejemplo, y nos hemos quedado en 22. Ya 22 sí que es un resultado más manejable. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, pinchamos sobre la que nos interesa. Si nos interesa esta misma de Extremadura, pincharemos sobre ella. ¿Vale? Y aquí tendremos nuestra sentencia. Y con la sentencia podemos descargarla, compartirla, imprimirla, guardarla en una carpeta si tuviéramos creado a nuestro usuario o guardarla en favoritos. Si la guardáramos en una carpeta y la quisiéramos ver en un futuro, pues podríamos buscarla por aquí. Nos podemos crear un índice de carpetas e ir guardando por temas, por ejemplo, e ir guardando sobre cada carpeta aquellas sentencias o documentos que nos interesan sobre ese tema. La sentencia simplemente nos la va aquí mostrando. Todo lo que está en azul, pues es linkable. Para no, si imaginamos que queremos ver de qué va esta sentencia, para no ir a ella y perder la pantalla de vista, si nos posicionamos encima, él nos muestra un globo de información. ¿Vale? Y podemos ver un pequeño resumen de lo que va la sentencia. También podríamos ir a una ley. ¿Vale? Vamos bajando. Bueno, que nos va desarrollando, etcétera, etcétera. Lo que también es interesante, aquí a la derecha tenemos una serie de conceptos jurídicos relacionados con esta sentencia. Que si los queremos ver, no tendremos más que pinchar sobre ellos. ¿Vale? Y lo que nos da es una especie de dossier con todo tipo de documentos relacionados con ese concepto jurídico. Es decir, es como si hiciera una búsqueda por nosotros. Por verlo, pinchamos sobre este, por ejemplo. Al ser un tema tan general, pues nos dará muchísimos resultados, obviamente. Y aquí los tenemos. Nos dice que el mejor documento es este. Pero nos da la friolera de 97.473 documentos, que son muchísimos. Claro, no está filtrado. Este es un concepto muy amplio. Vale. Aquí tendríamos todos los documentos. Lo que sí, a pesar de que nos muestre, nos da la opción de estos 97.373 documentos, en esta primera pantalla sí que nos muestra los más relevantes. Es decir, él hace un primer filtro, la herramienta hace un primer filtro y nos muestra aquellos documentos más relevantes sobre este tema concreto, sobre este concepto jurídico. Vale. Podemos volver para atrás. Vale. Los conceptos jurídicos, si queremos, podemos seguirlos o no. Si los seguimos, cada vez que hay alguna modificación o alguna incorporación de algún documento relacionado a este concepto, nos avisará el sistema por correo electrónico. Obviamente, para que ocurra esto, tendremos que tener un usuario y una contraseña creado. ¿Por qué? Pues porque simplemente necesitamos aportar un email. Si no aportamos ese email, el sistema no sabe dónde tendría que enviar esa información. ¿De acuerdo? También aquí en la columna de la derecha, nos muestra sentencias cercanas, similares, a las que estamos estudiando en este momento. Porque sin necesidad de tener que ir para atrás, bueno, pues a lo mejor alguna de estas sentencias que nos muestra el propio sistema nos pueda interesar para el caso que estemos llevando en este momento. Vale. Volvemos para atrás. Podríamos ir haciendo lo mismo con cada uno de estos tipos de documentos. ¿Vale? Hemos visto los prácticos, hemos visto la sentencia, pero podríamos ir a la legislación y hacer lo mismo. Con la salvedad, que ahora los campos de aquí se nos adaptan al tipo de documento, podría borrar fiscal si quisiera, porque le tenía marcado de antes, pero ahora en vez de poner como preferente el tipo de tribunal o el tribunal, nos dice qué ámbito territorial. ¿Por qué? Porque se refiere a una ley en la que estamos en el apartado de legislación y normativa. Yo podría darle ámbito territorial y decidir que fuera estatal. Entonces, estatal, solo tengo 11 documentos y me lo mostrará ahora en un momento. Aquí los tengo. Si quiero entrar en este real decreto, por ejemplo, pues me echaré sobre él y aquí me lo muestra. Podemos hacer como antes, siempre que tengamos creado usuario, podemos seguir, si es de nuestro interés, este documento. De manera que si lo seguimos, lo que les he comentado hace un momento, cada vez que sufra alguna modificación este documento, en este caso, este real decreto, nos avisará por ahí. Podríamos hacer lo mismo también, descargarlo, compartirlo, imprimirlo, guardarlo en una carpeta o añadirlo a favoritos. Vamos para atrás. Hemos visto este buscador de aquí arriba. Hay otras maneras de buscar. Este lo que pasa es que es muy cómodo y muy intuitivo. Si lo que queremos es ver otras opciones de búsqueda, para elaborar toda esta elección que teníamos, le damos aquí a la casita y digamos que se reinicia el buscado, se resetea todo. Entonces, nos posicionamos en esta parte de aquí de la izquierda, le damos a búsqueda avanzada y aquí se busca justo de la manera contraria que antes. Aquí lo que buscamos es el tipo de documento que queremos, que queremos jurisprudencia, o prácticos, como antes. Voy a poner el mismo ejemplo de antes. Buscamos prácticos y aquí decidimos qué concepto queremos buscar. Imaginemos que queremos ir a intercomunitario, como lo tenía ya elegido de antes. El título de antes me lo marca. En este caso, voy a buscar todas las palabras. Podría hacer una búsqueda con la frase exacta, palabras cerca, alguna de las palabras, operadores avanzados. Podría decidir qué tipo de fuente, categoría normativa. Es decir, podría ir acotando, ir filtrando desde la propia búsqueda. Vamos a buscar. Bueno, como está marcado el práctico, porque como he elegido que me dieran como preferente los prácticos, ya me los da directamente. Y si se dan cuenta, son los mismos 10 resultados que nos daban antes. Son los 1.490 resultados que teníamos antes en total de todos los tipos de documentos y esos 669 sentencias dentro del apartado de justicia. Es decir, hayamos ido por aquí arriba o hayamos entrado por aquí por búsqueda avanzada, en definitiva, vamos a plantear una búsqueda similar. Yo me encuentro muy cómodo con este buscador. Ahora, ya cada uno hay que elijar la manera de buscar que más se adapte a su gusto o a su manera de buscar. Digamos que como diferencia, si buscamos por aquí directamente lo que ponemos es un concepto y luego ya filtramos sobre el tipo de documento que nos interesa y por búsqueda avanzada, como les decía antes, es justo al revés. Yo forzo el documento que me interesa como prioridad, porque luego me da a todos, como hemos visto, y ya elijo lo que quiero buscar. Bajaríamos, aplicaríamos búsqueda avanzada y ya está. También podríamos buscar por índice. Para esto, han de saber qué contenidos son a los que pueden acceder a través de este acuerdo. Bueno, pues si bajamos un poquito más, aquí donde dice tu plan, pues nos va indicando a qué contenidos accedemos. En primer lugar, hay una base de datos que se llama Colegio de Economistas de Murcia, que lo que tiene es legislación, boletines oficiales, jurisprudencia, doctrina administrativa, convenios colectivos, libros, contratos informados. Y luego, aparte, tienen varios prácticos, que esto es, digamos, comentario de autor, como hemos visto antes, y además nos aporta un montón de doctrina, nos aporta esquemas procesales, procedimientos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que de los prácticos solo tienen los de estas áreas que aquí aparecen. Entonces, dentro del práctico asesor, tienen el mercantil societario, los impuestos de sociedades IVA e IRPF y el práctico laboral con convenios colectivos, etcétera. Si lo que quieren es ver el contenido de un práctico desde el índice, le daríamos a índice, vamos bajando por aquí, daríamos, pincharíamos en todo España, dentro de todo España buscaríamos dentro de este índice práctico Vélez y dentro del práctico Vélez, como sabemos que uno de los prácticos que tenemos es el laboral, porque nos lo indica aquí abajo a la izquierda, pues pincharemos en el laboral, el asesor también lo tenemos, porque nos lo indica aquí a la izquierda, pero vamos a pinchar como ejemplo en el laboral y accederíamos al índice del práctico laboral. Aquí nos lo va desplegando todo el índice, como siempre todo lo que está en azul es linkable y aquí tenemos toda la temática tratada. Si subimos, él por defecto nos muestra el índice, pero también tenemos la opción de esquemas, jurisprudencia, convenios colectivos, formularios y listado de fuentes. Si damos a esquemas procesales, podremos ir al proceso monitorio laboral, por ejemplo, y aquí nos despliega el índice, de qué es lo que tendríamos que hacer, qué pasos tendríamos que hacer en función del camino que tomamos. Son esquemas dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en azul es linkable. Si nosotros queremos ir a este artículo, si pinchamos sobre él, va a ese artículo. Y el hecho de ser dinámico implica que si hay alguna modificación que afecta a este esquema procesal, a este esquema, se actualizará aquí dentro. No es que sea un PDF estático, sino todo lo contrario. Aquí lo tenemos. Visto uno, visto todos. Vamos para atrás. Podemos ver jurisprudencia. Jurisprudencia ya específica de esta materia. Todos los comunes colectivos de sector de empresa y públicos y formularios específicos de esta materia. También los tenemos. Aquí está. Podemos llevar un modelo, este mismo, para verlo. Y aquí está. Como siempre, si tenemos creado usuario, podemos seguir este modelo, pues si sufriera alguna modificación, nos avisaría el sistema. Y como siempre, podremos descargarlo, compartirlo, imprimirlo, añadirlo a una carpeta o guardarlo en favorito. Aquí tendríamos nuestro escrito. Vamos para atrás. Los comunes colectivos pasaría igual. Voy a ir a un convenio colectivo. Sector. Por coger uno, cojo este mismo. Voy al convenio colectivo. Y aquí lo tengo. Vamos para atrás. Vale. Nos vamos otra vez al inicio. Entonces, por resumir un poquito, una manera de buscar sería por aquí. Esta es una búsqueda inmediata. Es un búsqueda inteligente que se va adaptando. A medida que uno va escribiendo, va adaptándose, nos va sugiriendo opciones de búsqueda que podemos cogerlas o no. Eso ya dependerá de lo que nos interese en cada momento. Podemos buscar por aquí, por la parte de la izquierda, en búsqueda avanzada, por índice. Tendríamos también la opción de carpetas caso de que las tuviéramos. Luego, ya este es un apartado que son otras herramientas que no están dentro de este acuerdo. Son, sobre todo, herramientas de gestión de despachos. Lo que pasa es que este entorno es un entorno que es una suite que llamamos suite jurídica. Y aparte de tener el contenido clásico de una base de datos, pues tiene opciones de otro tipo de herramientas relacionadas con el mundo jurídico, pero que no son, como les digo, de este acuerdo. Bueno, pues esto es un poco la manera de funcionar. También tenemos, por último ya, por no alargar mucho la formación, tenemos la opción de editar tu velex. Esto está relacionado con todo el boletín de noticias semanal, que podemos por aquí decidir si lo queremos recibir o no. Y además, todo lo que estemos siguiendo lo veremos aquí. Si estamos siguiendo una serie de documentos, de sentencias, bueno, sentencias no tiene mucho sentido, pero seguir una normativa, si se modifica, que nos avise, seguir un convenio colectivo, etcétera, etcétera, pues por aquí nos irá diciendo, podemos ir viendo todo lo que estamos siguiendo en un momento determinado. Y en esta parte de la derecha decidimos si queremos recibir o no el boletín de noticias. Está marcado aquí por defecto diariamente, pero diariamente es excesivo. ¿Por qué? Volvemos para atrás. Porque diariamente es la información que aparece aquí en este modo de actualidad. Entonces, sería excesivo y llegaría a cansar. Al final, el efecto sería contrario al deseado. Entonces, volvemos aquí otra vez a Dita Tubelex. Yo, como consejo, marco o marcaría la opción, sí, pero semanalmente. Sabemos que todos los viernes lo recibimos en torno a la 10 de la mañana. Tenemos un repaso de toda la semana, de todas las novedades que ha habido durante esa semana. Si hay algún documento que nos interesa, pinchamos sobre él y nos lo leemos, etcétera. Y si no hay nada que nos interese, pues pasamos página y seguimos a nuestro trabajo. ¿Vale? Yo tendría por defecto marcada sí, semanal. Y poco más. Volvemos a inicio. Espero que les sirva de utilidad. Y bueno, que sepan que a través del correo electrónico soporte arroba googlex.com en caso de que tengan cualquier duda o tengan cualquier tipo de incidencia, pues tienen un equipo de compañeros a su disposición para atenderles en cualquier momento. Que pasen buen día, gracias por atenderme, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.